Era por aquí, ¿no? Eso es, era por aquí. Vale, estamos aquí. Era por aquí, territorio neutral. Teníamos aquí a este. No, 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 no. No, 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 no. Esto es el... tú eres el maldito forastero. No, 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 no. ¿Para que tú veas? ¿Qué es lo que quieres? Debo entrar en la casa de Aramis Stilton. Eres un enigma y quizá un peligro mayor que quienes suelen presentarse ante mi puerta. Te aconsejo que lo recuerdes. Esto es lo que necesitas para entrar en la casa. Guay. Si llegas a influir en lo que pase ahora en Karnaca, espero que te desenvuelvas mejor que el duque. Puedes contar con ello. El duque era un bufón inútil. Vale, parece que ahora somos coleguitas de Paolo y de los... Jaulí hasta el fin. Trofeo ganado. A ver, soluciona la cerradura de Gin 2. Has encontrado la solución a la cerradura de Gin 2. Vale. Esto alterará el equilibrio de Karnaca. El duque, la abadía, la emperatriz de Dunwall... Ninguno de ellos sabe qué es lo mejor para Karnaca. ¿Y tú sí? Quizá no entiendas cómo funciona todo aquí abajo. Las cosas están cambiando. Y si me salgo con la mía, decidiré el rumbo de la ciudad durante mucho tiempo. Quizá no sea tan divertido como imaginas. La abadía... Pasa aquí a 28 metros. Puesto de Aramis Stilton. ¿Qué sabes de la casa de Aramis, Stilton? Da mala espina. Algunas noches al pasar por allí sientes cómo se te erizan los pelos de la nuca. Pero dicen que Stilton era un buen tipo. Ocurriera lo que ocurriera, se portaba bien con los trabajadores de sus minas. ¿Qué ocurrió dentro de la casa? Solo he oído rumores. Unos tipos podridos de pasta hicieron una fiesta o algo raro. Antes el duque era solo un niñato aristócrata como los demás. Después de esa noche tenía un fuego dentro. Un plan. ¿Un fuego dentro? Talismán de hueso. Déjame que chumbre. ¿Qué te has ocupado de ver? Llévalo el cuerpo. Déjame echar un vistacín por aquí, ¿eh? Artista. Sé yo que esto es. Nuevo talismán. Ballet de hojas. Las espirales tienen una posibilidad de destruir los cuerpos. No sé qué es eso. Quiero ir aquí. Quiero ir ahí. Porque aquí no hay nada más interesante, ¿no? Algo por aquí. Algo por aquí. Algún papel. Talismanes de hueso. Nada. Receta de viejas viudas. Polvos secretos de Marni. Para invocar aterradores visiones, visiones borrosas y similares. Secar al sol 20 babosas marinas moradas hasta que estén crujientes y sean ligeras como plumas. Colocarlas en un mortero con los siguientes ingredientes. Una raíz de bardana seca. Cuatro hojas de nen secas. Media medida de huesos de ballena finalmente laminados. Moler hasta convertir en polvo. Mantener seco hasta estar listo para usarlo. Tener cuidado de que no se metan los ojos. Gotas nocturnas de Adeline. Para inducir pesadillas y privar del sueño a los enemigos. Embapar un limón manuduro en una jarra de leche de cabra durante cinco días hasta que la leche se convierta en una espuma de color verde. Debería tener un aspecto espeso y ocre. Desechar el limón, mezclar la espuma con un poco de miel para darle sabor, embotellarla y taparla. Deberían bastar cinco gotas en la bebida de la persona en cuestión. Vale. Pues bonitas recetas. Un poco combinado. No has hecho un mal trabajo. Bueno, muchas gracias. Que te pongas en mi camino. Bueno, tranqui. No tengo ninguna intención de liarla contigo, pero vamos. También te digo. Que no te me pases un pelito, eh. Artista. Dardos anestésicos fenomenal. Y aquí, en esta parte de la ciudad, no hay... Una... No hay una... No hay una... Una tienda de estas, de segunda mano. Del mercado negro, que diga. No sé. Vamos a echar un vistazo. Parece que hay una planta arriba. Espera, vamos a des... Vamos a... Esto está a 34, pero es que aquí, a 20 metros... Nunca me cuentan nada. Pero no soy estúpido. Sí, tío. Habitación de Durante. Bernard, los chicos de la abadía echaron el guante a Durante, lo que significa que ahora tienen su llave del despacho y quizá les haya contado cómo abrir la cerradura de Yin 2. Necesito que encuentres la forma de abrir la puerta de Durante y no quemar el edificio por completo, que no es una opción. También quiero que empieces a dejar comida al viejo Stilton hasta que encontremos a alguien que sustituya a Durante. Una vez consigas abrir su despacho, encontrarás toda la información allí dentro. Ten mucho cuidado cuando entres en la mansión de Stilton. Si los decanos tienen el código de la cerradura de Yin 2, puede que también quieran echar un vistazo en su interior. No pasa nada. Mindy. Sabía que estaba en lo cierto contigo. Mindy no es idiota. Vuelo a los ganadores. Dicen que en días extraños, amigos extraños. Si tuviéramos tiempo, usaría mis agujas de tatuar contigo. Te dejaría una obra de arte impresionante. Ya me han marcado una vez. Con eso basta. Quizá otro día. Muy bien, Mindy. A la hora de verte, Chati. Me has ayudado con los decanos. Nos vendría bien alguien. Los decanos ha capturado a un tal Durante que conoce la combinación de la cerradura de Yin 2. Investiga el puesto de los decanos. Como tú. Otra vez tengo que volver al puesto de los decanos. No me jodis. Paolo y Mindy dicen que eres de fiar. Me lo creeré. ¿Qué? Muerte en el mes de las canciones. Pasaje de una obra más extensa. Traducida. A través de la ciudad. Paolo, tiene planes para nosotros. Grandes planes. Vale. 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 Ah, que no puedo pasar porque hay una pan oscuro. Este es el baño. Hostia, que cosa más fea. A veces recuerdo la brisa sobre mi piel. Está ahí dentro de esto. Probablemente tengamos más acceso. A seis metros. Vamos a ver, por arriba. Aquí es donde vive Paolo. Veramore. Veramore. Recuerdo ese nombre. Cogemos la ruta. Y vamos a ver al forastero. Por si te lo estás preguntando, Paolo es uno de esos sectarios desquiciados que creen que les otorgaré favores y me hacen una gran ofrenda. O tocan las notas musicales perfectas. Paolo es uno de los sectarios desquiciados. No le importó un bledo. No le importó un bledo. Pero, repárame este santuario cuando encontró la mano de una vieja bruja que conocí. Paolo entendió rápidamente que conviene tener algún secreto ventajoso. Pero, a veces, nuestros restos no sobreviven. En una vibrante ciudad que se empleó conciencia en exprimirla hasta la médula. ¿Qué dejará atrás? ¿Y qué hay de ti? ¿A quién dejarás encargado de recoger los pedazos en la joya del sur? ¡Claro! ¡Nueva runa! A ver, ¿cuántas runas tengo? Tengo tres runas. Tu doble fantasmal confundirá a los enemigos al desvanecerse. Invoca un doble fantasmal que puede luchar contra enemigos y asesinar cuando no ha sido detectado. Intercámbiate con el doble fantasmal invocado. Apunta a tu propiedad de fantasmal y pulsa para intercambiar lugares. Esto es más vitalidad. Bloquea para desviar proyectiles. Asesino en la sombra. Es que no asesino, tío. Sanguinario. Haz acopiado de la nariz durante el combate, ¿no? Lanza a objetos más lejos. Esto de dominó. Enlaza a blancos que mueren. Esto invoca un espíritu para cautivar a humanos o sabuesos. Crea una entidad del vacío que cautiva a dos humanos o sabuesos y luego elimina. De momento lo voy a dejar aquí. Voy a continuar. Este lo tenemos aquí. La abadía de Cuidan. Pasaje de una obra más extensa sobre la historia de los decanos. La abadía de Cuidan es la sede del poder religioso y la inspiración de todos los decanos del imperio. La orden surgió con los años para proteger a la gente corriente de los estragos del forastero hasta que se consideró necesario un bastión central de autoridad. Esta importante estructura es el destino de los peregrinos en busca de refugio o guía. Muchos atribuyen en oro erróneamente la construcción de la abadía al decano supremo Benjamín Holger, cuando fue en realidad su sucesor John Clavering quien puso los cimientos. Poco después de terminarse la abadía, todos los decanos del lugar acudieron a ella e iniciaron una peregrinación a Whitecliff. Allí comenzó un gran asedio mientras los decanos purgaban la región. La batalla arreció contra los herejes, brujas y esclavos del forastero. Aunque Holger pereció en la lucha, Whitecliff quiso purificarlo en los ritos ceremoniales y sucedieron durante un mes, dando lugar a numerosas invocaciones y discursos que se inscribieron en grandes volúmenes y se llevaron de vuelta a la abadía, donde se siguen venerando a día de hoy. Y una bolsa. Y este es el edificio donde están las moscas. Vale, esto nada. Entonces, ahora. Me he venido para aquí a toda leche. Aquí, ¿qué hay? A ver. Bueno, ¿me dejas subir? Bueno, es que también puedo subir por aquí, coño. Bueno, aquí no hay nada. Vale, puedo seguir subiendo. Vamos a echar un vistazo a ver. Bueno, yo creo que ya no puedo subir más. No. Nada. Nada. No creo que podamos bajar. No. Ni que no hay nada de nada. Nada. No. Sí. ¡Vamos! ¡Bueno! El grifo... No. El baño... Nada. Por aquí, esta es una habitación. ¿Por qué son tantos los que tienen tan poco? No debería haber sido así. Ya, chica, ¿qué quieres? Virotes que no me hacen falta tampoco. La llave de durante nos haría falta. Que no la tenemos. Vale, entonces... Abre la cerradura de Jim 2. Tenemos que irnos... No. 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 ¿Quién ha abierto esta puerta? Ha sido abierto o algo así. Hostia, tienes una pasta aquí, ¿eh? Artista. Ahí. Venga. Ya te he limpiado la caja. A ver, ¿qué hay para aquí? Aquí nada. Hostia, qué guay. ¿Qué es esto, tío? Se extiende el caos tras un incendio en el Parlamento. Hemos recibido noticias desoladoras provenientes de Dunwall que indican que allí el edificio del Parlamento ha resultado parcialmente destruido por el fuego. Las llamas se extendieron con rapidez y resistieron todos los intentos de extinguirlas. Además, a todo esto siguió el pánico a medida que el humo y el fuego se extendieron por los barrios periféricos. Se ha informado de numerosas muertes y lesiones, así como de docenas de desaparecidos. Las autoridades no han descartado que se trate de un incendio provocado, pero las llamaradas, las llameantes ruinas aún no son seguras y entorpecen las investigaciones. Mientras tanto, ha cesado la actividad del Parlamento de Gristol y la mayoría de las rutas comerciales se encuentran cerradas, lo que hace que sea desaconsejable viajar a Dunwall en este momento. Vaya. Un pequeño lavabo. Vale, esta es la entrada. y yo creo que listo, ¿no? También podemos abrir. ¿Quién ha abierto esta puerta? ¿Qué ejemplo? Bien hecho. Vern era un cabronazo duro. Tesla es una una. No, no... No, no. Ya acabaré. Ah, vale. Vale, esta es la otra entrada. Ah, me arden los ojos. Ah, eso es del famoso polvo. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué hay aquí? Hola. Ah, hola. Pensaba que eras de la gente de Paolo, pero no tienes mala pinta de cerca. De alguna forma, al pegarme a la jauría, he logrado mantenerme a salvo. Les gusto porque pago todos los meses. Solo les importa el dinero. Claro, ¿tú qué te dedicas? A las cajas fuertes, ¿no, artista? ¿Por qué? ¿No ocultarás algo aquí, no, artista? Esa parte de la tienda está restringida. Tampoco tienes nada aquí. Vaya. Steel Monitor. El símbolo de las manos. El símbolo de las manos. Bilya Street. Hace años, en las minas se trabajaba bien. Steel Tom se aseguraba de ello. No despedían a nadie por hacerse daño. Sí, eso dicen. Y el comité familiar se encargaba de que los jefes no se pasaran de codiciosos. Una especie de tablas. Todo funcionaba mientras un lado no fuera más poderoso que otro. ¿Qué es lo que ocurrió cuando desapareció Steel Tom? ¿Qué es lo que ocurrió cuando desapareció Steel Tom? Territos hostil. Sí. ¿Honstil de quién? Sí. Vale, es una entrada a la abadía, por la puerta de atrás, digamos, ¿sabéis? Manual para nuevos números, manual para nuevos mineros, para nuevos mineros, una guía esencial para trabajar de forma segura en las minas. Estás a punto de embarcarte en un viaje a las profundidades. El trabajo es duro, pero para las personas que acaban a fondo existe una tradición antigua tras el trabajo, tras la propia cultura. Explorarás y excavarás vastas cavernas en busca de las apreciadas plata, de la apreciada pata y otros minerales valiosos. Puede que tus ojos sean lo primero en percibir la grandeza de algunas de estas grutas subterráneas y de los pozos aparentemente interminables. Sin embargo, como ya debes de saber, la minería es uno de los trabajos más peligrosos del imperio de las islas. Antes de comenzar, es esencial que comprendas estas reglas de seguridad básicas. Lleva siempre contigo una reacción completa de comida y agua para un día, dos, si puedes, con el peso extra. Tened en cuenta que los canarios y gorriones son susceptibles a los vapores invisibles y se desmayarán en cuanto aparezcan gases dañinos. Sal de la mina inmediatamente si esto llegase a sucederle a los pájaros enjaulados cerca de ti. Lleva siempre los anteojos protectores y el aparato de respiración proporcionado por la oficina del capataz. Permanece todo el tiempo con tu grupo, no te aventures solo por las cavernas y túneles sin marcar. Observa a los que trabajan a tu alrededor, atento a señales de agotamiento o mareo. Manteneros a salvo los unos a los otros. La demanda de plata es más grande que nunca, así que trabajo duro, ten cuidado, y sigue mandando el precioso metal, cortesía de la Unión Minera, pagado por Aramis Stilton. Vaya, qué amigable todo esto, ¿no? ¿Y si compartimos unas monedas del imperio? Gracias, camarada. Si eres valiente y quieres ganar algo de dinero, el Kronj Hansalum tiene una puerta trasera que lleva al sótano. ¿Y qué? Parece que también eres de la calle, no de los ricos y poderosos. Cuidado con los tecanos y la jauría. La guardia mayor también es una banda de cabrones. Cabrones del primero al último. Las cosas están mal. Los mineros odian al duque, pero tienen suerte de tener trabajo. Vale. Hombre, aquí está. Ten cuidado. Hace poco robaron de una de las tiendas clandestinas. No me digas. Ah, tú debes de ser la persona que nos ayudó en el barrio del conservatorio. Te mereces un descuento. Dos nuevas mejoras disponibles, la bomba adhesiva, armazón ligero que se pega a todas las superficies y permite adherir una bomba a un objetivo. Y doble giro cada espiral cortante funciona dos veces. Otra semana sin carne de ballena. A este paso. Sí, sí, mira. Ya tenemos un trato. Esto aquí no necesito, no necesito. No necesito. Esto sí necesito. No te arrepentirás. Esto no. Esto tampoco. Y esto, un mapa de la casa de Aramise Stilton. En el despacho de planificación arquitectónica han encontrado un mapa de la casa de Aramise Stilton. Te alegra hacer negocios. Veamos. Tengo esquemas para actualizar tu equipo. Capacidad de pelotas más 5. Espirales cortantes más 2. Aumenta la capacidad de almacenamiento de espirales cortantes en 2. Es que no las uso, tío. Bupa adhesiva. Permite a las tiendas del mercado no propender bombas que se quedan pegadas al objetivo. Carga de mina 1 más 1. Cada mina aturdidora funcionará una vez más. Ahora, lo voy a comprar. Ahora. El virote de combustión de mayor radio que incinera a varios... Esta guerra espanta a los clientes. ¿Quiénes son peores? ¿Los decanos fanáticos o los matones de la jauría? Alcance de virotes, amante de larga distancia, insulto del perforador. Los virotes pueden perforar a varios enemigos. Virote ayudador, permite a las tiendas del mercado negro vender. Ah, voy a comprarlo. ¿Qué tengo? No, ciega a los enemigos y hace que huyan las brujas. No puedo hacer más contra el polvo. Ciega a los enemigos y hace que huyan los abusos. Espacio de talismán más dos. Desbloquea dos espacios de talismán de hueso adicionales. Ah, bueno, esto ya lo tengo. Esta guerra está asustando a los clientes. Mira, va. Y velocidad de recarga, recarga más rápida. Ah, también. No te preguntaré para quién trabajas, sirvo a todos. Vuelve pronto. Si aún sigo aquí, claro. Vale. Puto de cercanos. Ah, guardo on three. Lubricate. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ah. Hostia, esta es la parte de atrás. De la tienda del mercado negro, tío. Ya, pero qué combinación tiene esto. A ver. Los decanos se ha capturado, tal, tal, tal. No tengo mucho más. Pero ya, aprovechando este momentito de tranquilidad aquí, ahora le daré yo una vuelta a ver si consigo esta combinación. A algunos de mis competidores les robaron hace no mucho. Me parece bien. Sí, me merezco un descuento, ¿no? Bueno, ahora le echaré un vistazo, como yo os decía, pero lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, como siempre, os agradecemos muchísimo que os hayáis pasado y os agradecemos sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Bueno, pues ya habéis visto que se me han dado dos en uno y que hemos empezado y hemos acabado la anterior malamente, sin despedirme, como Dios manda. Pero bueno, ya me sabréis perdonar por ello. Pero oye, como os decía, nos vamos, pero antes os dejamos la recomendación que esperemos a que tenéis al pie de la letra. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.